Hola a todos y bienvenidos a PixelFox, estamos de nuevo aquí en Graveyard, iba a decir Dungeon, no sé por qué, Graveyard Keeper, no sé por qué, me puse muy nervioso cuando iba a decir Dungeon Keeper, que por cierto ese es otro juego que me encanta, no lo tengo acá, bueno sí lo tengo, más bien no lo tengo en el canal, a eso me refiero. Ok, ya hicimos bastante vidrio, creo que nos toca hacer, ¿qué? Los que podamos, ¿no? La máxima cantidad es 38, pues que 38 sean, me parece excelente. Tenemos varios mini proyectitos, el video pasado hicimos un zombie, ¡yay! Pero ahora tenemos que hacer una mesa de alquimia, ¿ok? Y hay otra cosita, descubrir, bueno era más que obvio que los juegos hoy en día tienen wikis por todos lados y puedes averiguar cualquier cosa que necesites, ¿no? O sea, y Graveyard Keeper no es la excepción, también tiene una pequeña wiki en donde explican cuáles son los procesos pues para que funcionen los zombies y además hay toda una lista o todo... no es una guía, literalmente es como una hoja de apuntes de cómo funcionan los... los cadáveres, ¿no? Las calaveritas, o sea, lo que quita y lo que pone cada cosa, además de que están todos los elementos de la alquimia. Entonces, me gustó mucho, o sea, ahora sí que tengo bastante ahí para trabajar, piezas sencillas y clavos. ¿Por qué me llevo todo esto? Porque voy a hacer un nuevo cofre, ¿ok? Allá en el... Pues... ¡Ay! Tengo demasiadas lápidas. Ah, no, me las voy a llevar de todas maneras. ¿Ok? Aquí en la cantera. Para que los zombies puedan guardar material necesitan un baúl. Yo me la enteré hace poco. Y yo tengo que venir a este baúl a buscarlo. ¿Ok? Y hay un pequeño problemita. ¿Qué? Dice que todavía no. Según yo con... ¡Ah! ¡Jejejejeje! Sí, ciertamente no hay cofre todavía. ¡Jejejeje! Pequeños detalles. Veamos si ya empieza a aumentar el tiempo. ¡Eh! Ahí está. Listo. ¿Ok? Eso quiere decir que en este lugar se va a depositar otros minerales que no sean las... Mira, ahí está. ¿Eh? ¿Carbón? Listo para llevar. Obviamente no lo voy a utilizar. No lo quiero utilizar ahorita. Supongo que esto es un baño, ¿no? Ya hice la misa en el video pasado. Eso quiere decir que ahorita, pues, no tiene nada... No tiene caso más que seguir trabajando allá en la iglesia. Por cierto, tenemos cosas desbloqueadas. La mesa para embalsamiento. Y alquimia avanzada. De hecho... Me gustaría mejor hacer una mesa de alquimia avanzada, ¿no? O sea, ¿para qué hacer la mesa sencilla si podría tenerla mejor? Y... Olla de destilación. Eso también me gusta. Vamos a ver si podemos teletransportarnos. Sí, sí podemos. Hogar, dulce hogar. Y vamos a dejar algunos cuantos materiales. Yo sé que, obviamente, requerimos materiales para construir. Pero me refiero a que primero vamos a investigar qué necesitamos. Y ya luego vendré por ellos. Muy bien. Así estamos mejor. Cerramos. Y vamos a guardar esas cositas de cristal. De todas maneras, no creo poder hacer todavía la mesa de alquimia 2 porque requerimos frascos. Y eso no tenemos ahorita. Así que solamente vamos a ver lo que necesitamos. Eso es todo. Observamos y nos vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué requerimos para la mesa de alquimia 2? ¡Ah, ja, ja! Piezas de acero. Se pone cada vez mejor, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer las... ...piezas de acero? Supongo que deben estar aquí, en la herrería, ¿no? Y necesito una fragua. Fragua 3. Pues, no está tan difícil. Lo puedo conseguir. Solo necesitamos piezas verdes. Y no tantas. De hecho, podría ser que tengamos alguna investigación por ahí. Ey, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Hmm. Curioso. Juraba que tenía. Pero, ¿sabes qué? Ya recordé que no. La usé para poder habilitar. Sí, ya la usé. Pero, próxima misa, creo que las podemos desbloquear. No, por ahí ya no. Bueno, ¿quién sabe? Luego hay gente que está para confesarse. Pero, en este caso, no fue así. Ok, continuamos. Vamos a buscar materiales. Eso igual es lo que nos hace falta. Y también vamos a conseguir cadáveres. Y vamos a poner las lápidas. ¿Ok? Son varias cositas. Sí, hay muchas cosas por hacer. Sí, pero esta vez en vez de sacarlas de ahí, las voy a sacar de acá. La ventaja es que en este juego las cosas no se echan a perder. A ver, 10 zanahorias. ¿Puede ser que no la tiene? Ya, listo. ¿Para qué complicarse la vida? A ver, esto es de puntos verdes, ¿no? Sí. Muy pocos, pero, ¿verdad? Y al fin le acabamos a puntos gratis, realmente. Este... Vamos a ver qué más. Vamos a dejar esto aquí. Porque dice que me traje 16. Yo no me traje 16. ¿Sí? Sí, me traje... ¡Ah! No importa. Dejamos las zanahorias y listo. Supongo que hay más hongos. Excelente. Buena onda. La música es bien relajante, ¿eh? Yo adoro la música de este juego. Se me hace muy buena. Miren, más honguitos. Vamos a aprovechar a sacar todo lo que podamos. De puntos verdes. Son 15. Tampoco es tanto. Nice. No sé si podamos quitar plantas como lechos o algo así. Va a parecer, no. Vamos a ir cambiando. Lápidas, obviamente. Hay cadáveres que... Vamos a deshacernos de ellos. Es obvio. Es obvio que no podemos tener algunos cadáveres aquí. Esta tumba, qué horror. No, 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 no. Yo quiero una tumba bonita y preciosa. Por favor. Así pronto llegaremos... Uy, no logro pasar por ahí. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí está. Quitamos esta basura. Que, por cierto, crear estos elementos aumentan puntos azules, ¿eh? Así que igual me conviene. Lo malo es que el cemeterio se está viendo muy aburrido con ese tipo de lápidas iguales. Pero lo vamos a cambiar, ¿eh? No se preocupen. Vamos a dejar algo aquí bien padre. Sí, algunos cadáveres son muy malos de por sí. A ver... Ya se va el padre. Ah, este ni tiene caso. Tiene más calaveras rojas que otra cosa. Este sí. Pero inclusive hay que sacar algunos cadáveres, ¿eh? Nos conviene tener algunos aquí. ¿Qué significa este pescado? No sé si aquí podrá verse. No dejas que los peces se te escapen así como así. Ah, me da un bonus. Bonus de pesca. Muy interesante, no me lo sabía. ¿Me queda alguna lápida? Este vale la pena. Bueno, sí, es un menos uno. Vamos a quitarlo. Me quedan dos lápidas. Puedo poner una más. Supongo que de las de madera... ¿Habrá algún cadáver que digas... Ah, su, este vale la pena. Sí, este. ¿Llamero? Ponemos la última que tenemos. Y justo a tiempo. ¡Wow! 53 puntazos. Ay no, fantasmas. ¡Ey! ¡Cómo me alegro de verte! Últimamente no suelo invitarme al mundo material. ¿Y eso? ¿De verdad te interesa? Está bien, te lo contaré. Me nombraron superintendente del cementerio. Es un trabajo duro. No todas las nuevas llegadas son agradables. Hay mucha presión. Pobre Yorkie. Yorik. Gracias por tu palabra. Ahora tengo que volver a mis obligaciones. Sojete todo bipolar. Ok, vamos a dormir y vamos a aprovechar lo bien trabajado que estuvo el día de hoy. Porque muy probablemente tengamos que trabajar flores. Puntos verdes, ¿no? No, no dan puntos verdes. Qué triste. ¡Ey! La flor no las vamos a comer. No tiene caso. Y la polilla supongo que la vamos a guardar abajo. Sí podría conseguir los engranes, ¿eh? Me estoy preguntando seriamente si mejor me sigo esperando y utilizo la mesa de alquimia avanzada. A fin y a cabo suelo tener que subir puntos verdes. ¡Uh! Me encanta ver eso. Vamos a entregar todo esto. Muy bien. Estas lápidas de madera supongo que las puedo romper. Aquí solamente... Ajá, aquí están. Pues leña. ¿No? No sirve. Aquí en este juego te mantienes bien ocupado. O sea, así es esto, ¿no? O sea, ve. Siempre hay algo que hacer, aunque sea chiquito. Bueno, yo la leña la puedo meter en este cajón. Me parece bien. Esta lápida... Ya la usé, así que... También no nos sirve. La vamos a romper acá. Creo que se rompe aquí, ¿eh? No estoy seguro. Ajá. Qué raro. Que aquí tengamos... Que la carga... Sea él moviendo sus manitas. Curioso. Voy a dejar aquí la polilla. No, luego las pierdo. Sí, me las voy a llevar. Las voy a dejar abajo para que las pueda investigar después. Mira mis pequeños zombies. Aquí sé que también hay un montón de cosas nuevas que no he hecho, no he aplicado. Varias misiones alternas, ¿no? Complicado. Este... Ya está. Y ya está. Veamos. He olvidado cómo hacer los follitos. Papel y tinta. Cierto. Por eso queremos igual la mesa de alquimia. Para hacer tinta. Y las plumas. Ya vemos dónde conseguir plumas. Así que no tiene caso. Esta cosa sirve para conseguir elementos. Es para moler cosas y sacar químicos. Todavía no sé qué químicos podemos sacar, pero supongo que muchos. Hay muchas cosas que podemos moler y destrozar. Hay que checar si no viene el cadáver de casualidad. Ya pasó un rato y mientras tanto vamos a ver si podemos conseguir puntos verdes. No, no conseguimos puntos verdes. Esta madera es esta madera que llevárnosla porque si no aquí va a estorbar. ¿Qué otra cosa nos podría dar puntos verdes? Oh, no. Seguro que no podía meterla ya. No, no puedo. Ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. Todo controlado. Vamos al cementerio a romper cosas por allá. De seguro ahí sí podemos conseguir puntos. Me parece que los arbustos también te generaban. No estoy seguro. Ajá, estos. Hay que probarlo. ¿No perdemos nada? Sí, irá suficientes puntos verdes. Ya está. Conseguido. No voy a gastar más energía porque es probable que lo necesite para el cadáver. Así que mejor aumentamos esto de una vez. Bien, super fragua. Excelente. Vamos a ver qué necesitamos para construirla. Ya llegó el cerdo. Digo el cerdo. El asma, pues. El burro. Me entendieron, chicos. Me entendieron. Me pregunto qué tan buena calidad tendrá este cadáver. Oye, no es mala. Creo que sí vale la pena. Vamos a sacarle la sangre. Claro. Total, tenemos comida. Y vamos a sacarle la grasa. Y listo. Un cadáver de cinco estrellas. Bueno, son calaveras. Pero te dieron el punto, ¿no? Al fin y al cabo son cinco puntos más que me va a subir en el cementerio. Y eso sí me importa mucho. Creo que no hay huecos hechos, me parece. No, tendremos que hacer nuevos. A ver, te quedas aquí un ratito. No tardo mucho. Sepultura. Vamos a hacer unos cuantos. Creo que no debería salvar mi caja, pero bueno, ya está. Rápido, rápido, que se nos pudre el cadáver. Muy bien. Excelente. ¿Tenemos algo para ponerle al pobre? No, no tenemos nada. No importa. Eres un buen cadáver. Y pronto te subiremos muchísimos puntos. De todas maneras, es genial. Regresamos a ver qué necesitamos para la fragua nivel 3. Espero que no otros materiales que tenga que desbloquear. Eso sería demasiado. Vaciado peso. Pobre zombie, no hay espacio para ti y tus troncos. Aquí está. Fragua nivel 3. Entonces, requiero papel, piezas complejas y piedras. Ok, el papel lo podemos hacer con alas de murciélago. Recordemos que eso es fácil de conseguir. Tengo espacio en mi inventario. Ah, bueno, me faltaba dejar algunas cuantas cosas. Por cierto, esto lo puedo meter acá. Y esto lo puedo meter aquí. Y esto lo puedo poner acá. No. Aquí. Eso. Muy bien. Oye, no hemos ido a dar el documento. Ahí estamos desperdiciando dinero, chicos. Ahí estamos desperdiciando dinero. A ver, papel. No, es aquí. Ajá. Requerimos 2. Con eso basta. Nice. Antes de continuar, vamos a vender esa cosa una vez antes de que lo olvide. Caballo fiambre. Señor, vengo a seguir vendiendo cosas porque tengo que juntar muchas monedas de plata. ¿Por qué no vendes algo más? Es más, te puedo vender el pan. Te vendo todo el pan. Tengo que juntar mucho dinero. Ya olvidé cuánto era. ¿50? ¿10? ¿30? Creo que eran 30. 30. 30 cochinas monedas de plata. Aquí todo gira en torno al dinero. Yeah. ¿Me puedo teletransportar? Sí, me puedo teletransportar. Hogar, los hogar. Y aprovechamos igual de paso a guardar todo esto. Bien ahí. No. Dijimos piezas sencillas y piedra, ¿verdad? Ajá. Pues vamos a fabricar unas cuantas piezas sencillas. No muchas, solo las necesarias. Y piedra. No campeón, necesito piedra. Y de hecho, ¡ah! No quiero ir caminando hasta la piedra. Debe haber algunas piedritas por acá. Sí, exacto, puedo romper estas. Hmm. Ja. Ja. Muy bien. Ja. Ja. Se ve un chico trabajador. ¿Por qué las chicas me generan más piedras que las grandes? No tiene sentido. ¿O es completamente aleatorio? Hmm. Supongo que ya está. No creo que te muevas tan rápido. A ver. Chequemos. Fragua 3. Ah, son piezas complejas. Y son 20 de piedra. Ah, sigamos con la piedra. Ya estamos en... Ah, de hecho, vamos... Vamos a comer. Uy. No sabía que bajaba salud. No importa, estoy saludable todavía, ¿no? Pura piedra, pura piedra. Necesito 20 de piedra. Ajá. Tenemos crochut. Ah, no. Es sopa de pescado, si no me equivoco, ¿no? ¿Esa de aquí cuenta? Sí, sí cuenta. Ja, ja, ja. Qué buena onda. Excelente. Y esta de aquí también. Es que tenían pinta. No, no, no. ¿Qué haces? Hay más piedra. No sé cuántas tenga. 17. Llámero, llámero, llámero. 18, 19. Bien, ya tengo las 20 piedras. Ahora vamos a hacer las piezas complejas. Yo sé, campeón. No estás llegando aquí a un buen lugar. A ver, aquí en el yunque, piezas complejas. Requerimos también 20, ¿no? A ver, voy a hacer 10, ahorita la vuelvo a checar. Comemos otro bocadito. ¡Wow! Sí regenera esa comida, ¿eh? Otro bocadito. Por lo menos esto no es como Harvest Moon. En Harvest Moon te caes desmayado y no tienes forma de evitarlo. Aquí por lo menos sí. Fragua 3. ¡Yeah! Uf, mira eso. Eh, lo podemos poner aquí abajo. Yo no tengo peito. Y luego quitamos el otro. O lo dejo. Al fin y al cabo me está ayudando a producir este cristal. Tener dos fraguas no se me hace tan malidad. Olvidé dejar la grasa y la sangre. ¡Ve, lleva! Hacemos aquí la piedra. Claro, aquí todo se construye. Fantástico. Ahora bien, dime qué necesito para hacer engranajes. Lingote de acero. Y el lingote de acero necesito hierro y carbón. No, grafito. 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 ¿Dónde consigo el grafito? ¡Dios mío! Ok, el hierro fundido no es un problema. De hecho, no tengo hierro yo. Vamos a volver a checar. Sí, tengo hierro. Lo que me hace falta es un pedacito de grafito. Y obviamente checar cuántas piezas necesito de acero. Yo supongo que no. Muchas. Vamos. Vamos a dormir. No tengo de otra. Pues durmamos, chicos. No me gusta mucho hacer esto, pero oye. Necesitamos que avance. Que aumente más mi energía. Para que pueda seguir trabajándolo. Y supongo que... ¡Ah, despierta, despierta, despierta! Muévete, 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 muévete el cadáver. No se empiezan a pudrir y voy a perder todas mis oportunidades de tener un buen cementerio. A ver. Por favor, que sea uno bueno. Uno buenísimo. Buen ardo. Acá intenso. Chequemos. Mira. Mira, no está mal. También lo acepto. Y antes de quitarlo de la mesa, voy a guardar las cosas, ¿ok? Porque creo que la mesa se conserva más tiempo. Vamos a guardar estos estantes. ¿Yo los puse? No. Rayos. Papapam. Papapam. Pam, 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 pam. Bien, aquí dejamos esto. Y esto. Y la pala está como muy débil, ¿no? Mi palita está dañada. Creo que porque tengo las herramientas chafas. Recoger cadáver y vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Así es, así es, así es. Aquí. Hacemos un hueco. Nice. Y te depositamos. Excelente. Solamente que antes de ir a vender eso, hay algo más que necesito. Vamos a la cantera. Necesito grafito. ¿Y qué pasó con el grafito? Digo, con el carbón. Oh, campeón. Eres más lento de lo que esperaba, eh. Necesito cosas. Necesito cosas. Ok, 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 ok. Me acuerdo que aquí abajo había otra mina, ¿no? La mina de carbón. No sé, el carbón se consigue de grafito. O algo así. Honestamente hay que checarlo nada más. Aquí está. Vamos a picar a ver qué encontramos. Dios mío, chau, vete más rápido, lo más rápido. Carbón, 27 piezas, nada mal. Otras 27. Oh, da muchísimo carbón esta cosa. ¿Realmente se hará con esto? A ver, voy a ver las tecnologías. No sé realmente en cuál te aumenta la recolección de otros elementos. Mira que hay algo. Ventaja de ingeniero. ¿Bomba de agua? Recetas de lingote, ¿qué te parece? Minería. Ajá, falta esto. Siempre hay otra cosa más. Metales preciosos. Requiero 50 de verde. Bueno, no perdamos más el tiempo. Acá hay un montón de plantitas. ¡Ah, pero las plantas no dan puntos verdes! Arbustos, necesito arbustos. Dan muy pocos puntos verdes. Pero hoy es mejor eso a nada, ¿no? ¿Qué otra cosa me permite tener puntos verdes? ¿La cocina me daba puntos verdes? No recuerdo. ¿Cuántos tengo? Trece. Oh, son muchos los que hacen falta. Son demasiados. Estoy seguro que la minería me genera solo puntos rojos. La arena. Podríamos probar qué produce tener... Ah, rayos. Tengo que desbloquear algunos espacios. Hogar, dulce hogar. Gracias. Ah, rayos. Tal vez sí. Vamos a checar si sacar barro u otras cosas me da puntos verdes. Necesito muchos puntos verdes. A ver. Tal vez aquí hagamos una prueba. Quitemos un poco y veremos si aumentan. Uf, de uno. Ah, este se me va a hacer muy tardado. Pero hoy ya tengo 20, ¿no? Veamos cuánto aguanto. Ajá. Sí, ven, nada más bello que esto. 50 de arcillas, 50 puntos verdes. Fantástico. Hasta que las cosas se rompan. Bien allá, supongo. Muy bien. Vamos a subir por aquí. Eh, la agricultura también daba puntos verdes, ¿verdad? Vamos a guardar esto. Y obviamente todo lo demás. Ahí tengo otra pala. La arcilla la podemos dejar aquí. Cierto, cierto. Tengo dos palas, pero... Un momento, sí tengo dos palas, ¿no? ¿Son exactamente iguales? No. Sí, son exactamente iguales al parecer. Eh... Está bien. Ya está. La otra pala, ¿qué vamos a hacer con ella? La voy a dejar allá. Ok. Vamos a ver cuántos puntos verdes consigo aquí. Capaz que lo termino. A ver. Gano también. Uno. Esto no es lo que esperaba. Eh... Ah... No estoy convencido. Ok. Pero por lo menos ya tengo más. Treinta y siete. Ya no es tan grave. Y regresamos por el modo plantar. Que también me da puntos y no gasta energía. Qué bueno. Y se acabó. Todo lo demás lo guardamos. Ya tenemos cuarenta y tres. Semillas se quedan. Semillas se quedan. Semillas se quedan. Y los frutos también se quedan, ¿ok? No me los llevo. Ah, este también se queda. Los demás supongo que sí lo puedo sacar con más... Con más barro y otras cosas. O rayos. Me gustaría que me dieran más puntos esto. Eh... A esta fragua también hay que echarle carbón ahora que lo pienso. Nice. El mejor. Me pasé. Mucho mejor. Y... Metemos el carbón que nos sobró. Nos sobró. Ah. Vamos a dormir para que mañana podamos seguir haciendo los últimos puntos verdes que nos hacen falta. Y de todas maneras, el tener la tecnología no me indica dónde rayos se consigue el grafito. Hay que llevar tacones. Tocones, ¿no? Es tocones, no tacones. Son muy mal. Son aquí que iba a llevar zapatillas o algo así. Este... A ver acá. Nice. Y sí. Vamos a hacer cuñas. Cuñas, cuñas, cuñas. Ah, el señor, el zombie va a estar muy feliz de saber que al fin utilicé sus cosas. Muy bien. Maderita. ¿Y qué serán? Cuarenta cuñas. Ahí se va a ir otra vez toda la energía. Chicos, este va a ser un capítulo rápido de puro dormir. ¿Qué les parece? ¿No? Fantástico. Chales. Siempre una semana. Las semanas siempre son así. Qué intensas. Vamos a guardar cualquier suquete que nos haya quedado. Y nos vamos con las cuñas que tenemos. También necesitamos esos puntos verdes. Si no, no tiene caso ir a la cantera. Entonces, yo recuerdo que por aquí estaba la arena. Y así evitamos hacer una vuelta tan grande. Yay. Arena. Según esto igual da puntos verdes. Cuarenta y cuatro. Muy bien. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Bienvenidos. A contar con Pixel Fox. Ya tenemos cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Última. Ahora sí. Tecnologías. Metales preciosos. Yo nunca consideré el grafito como un metal precioso. Pero oye. Es otra era, ¿no? Supongo. Es válido. ¿Quién soy yo para juzgar? Guardamos la arena y nos vamos con los materiales que tenemos. Por cierto, este tronquito ya puede estar aquí. Wow. Qué pisadero tengo acá. Las maderitas creo que también las vamos a dejar. Ahora bien. Atomía, alquimia, no. La piedra de teletransportación. Dios mío, joven. La cantera. Oye, comida no le he llevado nada a los pobres. Aquí cae. Uf, nada. Dios mío. ¿Cuántos días llevas? Ah, mira. Aquí son más que simplemente cuñas. Interesante. Ah, las necesito por cada... Uh, 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 uh. Nadie me dijo eso. Chales. No será lo mismo con el mármol, ¿verdad? Sí, me suena que puede ser lo mismo con el mármol. ¿Qué llevas? Mira. Llevabas hierro. Sorry por quitarte tu trabajo. Ya voy, ya voy, ya voy. Ah, se está llevando la piedra. Ja, 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 ja. Ah, te estabas llevando dos cosas. ¿Y cuál es tu camino? Lo quiero seguir tantito. Ah. Absence. Sí, tiene todo el sentido. Entonces llegas por aquí. Ajá, y listo. Qué astuto. Mis zombies trabajadores. ¿Qué les parece eso, chicos? Ciertamente ya no chequeé lo de los metales preciosos. De hecho, tal vez aquí lo diga. Ajá. Periodista, chero, mente curiosa, predicador. No, no dice. Recolección de mineral, oro, recolección de grafito. Receta dice. En la fragua, el fragua 3. Pues supongo que... Se refiere a que los puedo crear ahí. Vamos a checar. Con qué se hace el grafito. Esperemos que no requiramos otras cosas necesarias. O sea, raras. Qué chistoso que no se guarden aquí. Se tiene que hacer un depósito para esto. Ok. Veamos en la fragua de acá. Si quiero hacer grafito, necesito carbón. Ok. Ok. Bien. Bien. Esta odisea ha sido muy compleja. Necesito reserva de piedra, ¿no? Necesito la reserva para hierro. Ok. Excelente. Supongo que la puedo dejar... Está muy lejos. Mira, pero realmente no las trabajo. O sea, solo están ahí. Entonces no pasa nada que la deje por acá. Pumba. Listo. Reserva de hierro. Vamos a dormir. Y ahora sí nos teletransportamos para empezar a sacar carbón. Y empezar a tener grafito. Y charala, charala, charala. Saben toda la historia, ¿no? Lo que hacemos por tener engranajes y una buena mesa de alquimia. De todas maneras, no van a llegar cadáveres ahorita. No necesitamos hacer autopsias. Todo relax. ¿Para qué camino? Si puedo teletransportarme. Esas ventajas que no había en esa época. Tantera. Entonces, del carbón. El campeón del carbón. Vamos a conseguir bastante carbón. Y de paso me llevaré esta piedra. Quédate aquí. Y saquemos suficiente carbón para suficiente grafito. Aquí hasta que se gaste la energía. Ya lo he dicho. Ah, sí. Efectivamente da puntos. Dan dos puntos rojos. Muy mal. Y yo sufriendo. Oye, pues se saca bastante carbón, ¿eh? Puede que se me llene mi inventario antes de que tenga... Antes de que se me gaste la energía. Por cierto, viene la noche del señor astrónomo. Creo que no queda ningún pendiente con él, ¿verdad? O sea, sí. Hay un montón, pero ninguno que pueda cumplir ahorita. Necesito el ácido y para eso requiero... En mi corazón. Tengo muchas hachas. Vámonos, piedra. Aquí nadie nos quiere. Así es. Aquí estamos. Bien. Gracias por dejar esa piedra ahí. Vamos a aprovechar a hablar con el horno y a pedirle todo el grafito que podamos. ¿Ok? Para 200... Solo necesito... Ahí está. No lo alcanzo nada más, ¿verdad? No. Uf, cocina lenta. Dejamos el grafito que nos sobra. Y vamos a reparar esta herramienta. Bien. Todo bien, supongo, ¿no? Sí. ¿Por qué tenemos un hacha de más? Tendría que venderla. No sé si alguien me la compre. Miren, vamos a aprovechar a sacar el hierro. ¿De dónde sacamos? Acá está el hierro. Gracias. Y hay que hacer lingotes. Ok, tengo bastantes lingotes por lo que veo. Ok. Vamos a hacer todos, ¿no? Sin presión, sin prisa. Así estamos bien. Y sorry, chicos, pero una vez más dormir. Bueno, vamos a checar primero, una vez más, cuántos engranajes necesitaba. No los apunté. Mil disculpas. Soy distraído. Necesito estar cerciorando todo mil veces. Me pasó lo mismo con los videos. Antes de grabar, cercioro como mil veces y está grabándose el audio y todo. ¿Por qué? Porque luego comete el horror de que no está grabando el audio y por no revisarlo se pierde. Como lágrimas en la lluvia. Ah, cierto. Venía por esto. ¿Ya ven? Soy así de distraído. Mesa de alquimia 2. Solo requiero dos engranajes. ¿Dos? Así de sencillo. Dos, 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 dos. Dos engranajes y ya. Y creo que no hay otra mesa de alquimia, ¿verdad? Es la dos y ya. ¿Qué es esto? Construcción de madera. Sí tengo construcción de madera. Solo podría estar trabajando ahorita en lo que se calienta lo demás. Genial. No estoy seguro si puedo hacer construcciones de madera. Supongo que se hace con vigas, ¿no? Veamos. No, no. 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 No me digas. No me espantes. No lo tengo. ¡Oh! Jesús bendito. Ok. 50 y 2. O sea, no es un 2 de verdad, ¿ok? Pero... Me va a dar algo. Ok, sí. Ok, 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 ok. Ok. Lo vamos a volver a ver una vez más. 50 y 20. Bueno, yo sé cómo conseguí el de piedra, ¿ok? Bueno, tampoco va a ser mucho que digamos. ¡Ey! Lo conseguí en los 20, listo. De paso los voy a llevar allá. Ahora necesitamos puntos verdes. Ya ni me acuerdo qué era lo que conseguía más puntos verdes. Ok. Las mejores primero. No. Estas. Ah, da puntos rojos. ¡Qué horror! Investigar me daría puntos verdes. Verdes, ¿no? Pero no tengo suficiente. A ver. Estos daban puntos verdes. Necesito 50. Vamos, campeón. Aguanta. Ajá. Ya no me voy a alcanzar para otro. Así es. Se me ha gastado la energía. ¿Ya lo que pueda comer? ¿Que no sea la poción azul? No, o sea, no la puedo comer. Oh, yo creo que aquí sí junto los 50. Pero necesito dormir. Ni modos. Yo realmente ya creí que en este capítulo tendríamos la mesa de alquimia. De verdad lo creí. Qué ingenuo fui. Ah, bueno, así es esto. Digo, podría tener la mesa de alquimia 2. Ya con eso trabajar. Pero no. Soy muy ambicioso. Y tenía que buscar la última mesa de una vez. Ese soy yo. Bienvenido a Pixelmundo. Pixelandia. Donde complicarnos la vida es nuestra mayor pasión. Rápido, rápido. Tengo que ir a seguir quitando arbustos. Mira todos esos puntos rojos, papá. A ver. Ese árbol está horrible. No lo podemos quitar de mi iglesia. La verdad no me gusta la apariencia que da. Esa barra toda fea. Yo la repararía. Aquí estamos. Dios mío. Pues qué les digo, chicos. Estos son parte de los retos. Si uno quiere dar un gran salto evolutivo, hay que pagar el precio, ¿no? Ya tengo 37, ¿eh? Bajita la mano y ya 42. ¿Listo? Con esta última van a ser las 50. Compramos la tecnología y por favor ya vámonos. Espero que no me pida otro tipo de tecnología eso. No sé, que me pida algún tipo de material que para hacer el banco necesito, no sé, rayos láser, ¿no? Y tengo que investigar la física cuántica. No sé qué tonterías me podrían salir, pero me da miedo eso. Entonces, ¿qué necesito para la nueva mesa? Torno, reserva, banco de carpintería 2. ¿Es esta? Pareciera que sí, no recuerdo ninguna otra. La vamos a retomar aquí. No, es puesto de montaje. Y plano de carpintería 2, ah, no sé si es. ¿Cuál es el puesto de carpintería 1? ¿Es esta? Banco de carpintería, ¿ok? Vamos a destruirlo y vamos a hacer uno nuevo. Listo, no requerimos otro. No, no quiero fabricar, quiero demoler. Exacto. Recuperamos algunos cuantos metales. Y chequemos la receta de la 2, ¿ok? No es tan complejo. Piezas, perfecto, y tablas. Solo necesito cuatro piezas complejas. Cuatro. Y tablas de aquí, si no me equivoco. Y tablas, ni me acuerdo cuántas, pero supongo que con eso bastará. Me encanta esta mesa, es mi favorita. Y vamos a venir a dejar todo lo que nos sobra, ¿no? Como esto, esto y esto. Chequemos. Por cierto, ponemos otra tabla ahí. ¿Qué rayos? Aquí está. ¡Eh! Me faltaron tablas. Odio que me fallen los cálculos. Listo. No, no es suficiente de energía. ¡No! Ah, no, ahora sí lo voy a usar. Primero voy a usar esta. Y luego voy a usar esta. Y ya no debe haber pretexto. Ahora sí, por favor. Nice. Excelente, la puedo dejar ahí. Pam, pam, pam. Ajá. Bien, me gusta ver cómo se están preparando todas esas cosas. El grafito lo dejo aquí. Esto que te lo dejo acá y esto lo dejo acá. Excelente. Ahora, ¿qué necesito para hacer esas piezas? Complejas y vigas. Complejas y vigas. Complejas y vigas. Ok, ok. . Esto va a marcar para una más. Supongo que vamos a hacer dos más. Y las que podamos de... No, es cierto, no había terminado esto Ok No, ya voy a tener que dormir No tengo de otra Oh Dios mío Para algo Para colmo dormir el día de misa Está bien Vamos a ver si podemos dormir lo más rápido posible Para ir a hacer nuestra oración Y terminar este episodio que se ha hecho Larguísimo Pero oye Si lo pensamos y lo analizamos bien Hice la fragua E hice la mes, el banco de trabajo mejorado O sea, realmente Fue un capítulo Muy laborioso, hicimos muchísimo Pero no era lo que queríamos Podrá que sepa la próxima Muy bien Vamos por el rezo del día de hoy Excelente Y vamos a craftearlo Fabricar Bien mis niños Hoy vamos a dar las gracias Por esas cosas que no las planeamos Pero de todas maneras salen bien Pues porque la vida Y tenemos una maravillosa iglesia Estupendo No los veo entusiasmados chicos ¿Dónde están sus oraciones? Levanten las manos Levanten las manos Nice Una más por lo menos Hey Seis Gracias por el extra Un ser muy genial Sí, gracias Lo puedo mejorar, ¿eh? Regresa en la próxima semana Si tenemos que mejorar la iglesia Vamos a apresurarnos Y a salir de aquí Lo antes posible Y ya no tenemos Dónde meter esto Supongo que me llevo las vigas No, luego son necesarias aquí Supongo que me llevo La gelatina La gelatina la usamos Para otras cosas De hecho la gelatina Debería ponerla en este estante Yo sé que el capítulo Ya terminó en teoría Pero déjenme nada más Me acomodo aquí Ve, ahí está Ya sabía yo Y vamos a dejar aquí La fe Que de no maneras Con encantís Creo que necesito Diez Así que No me sirve para eso Bien Bueno En lo que vamos A nuestro dulce hogar Me despido chicos Ha sido un capítulo fantástico Progresamos mucho Con diferentes materiales O sea, bueno Más bien Mesas de trabajo Y no me queda más De otra que decirles Que la próxima semana Va a ser La mesa de alquimia Es un sí o sí Que bueno También falta que las fraguas Terminen de hacer Todo el cristal Y el grafito Que mandé a hacer Pero bueno, bueno Entendemos, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? Like Suscribirse Y hasta pronto chicos Bye, bye